Amigos, estamos sumamente felices de recibir un artista joven, un artista que está en boga. Todo el mundo habla de él, de su música. Él ha traído ese sandungueo nuevamente al género urbano. Está con nosotros Guayna. Bienvenido a Versión Original, Grupo de Medios Telemicro. Buenas noches para todos los que nos están viendo en sus hogares. Saludos, familia. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Guayna, pero vamos a comenzar esto así. ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Metiéndole el dembow es que se bota. Y yo posteo aquí con esta nota, la miro y rebota, rebota, rebota y rebota. Gran placer recibirte, Guayna. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pero antes de tú ser artista, o más bien de tú tener esta fanaticada que tienes en la música, leí por ahí que tú trabajabas en una oficina y que eras estudiante de ingeniería química. Entonces, ¿cómo se da ese proceso de llegar a la música? ¿De dónde llega la inspiración? El proceso de la música surge más por mi familia que nada. Mi papá y mi abuelo eran intérpretes, o mi papá es intérpretes de la música jíbara. Mi abuelo que en paz descanse también. Y por ahí surge todo. Yo los veía a ellos interpretando de la manera que interactuaban con la música. Yo quería ser como ellos. Así que se me dio la oportunidad cursando ingeniería química y pues tuve que decidir entre una y la otra. Aquí estamos hasta el sol de hoy. Y en la música, Guayna, hacer algo contigo muy diferente, pues has traído esos sonidos de tiempos de atrás, del pasado, de playeros, de ese sandungueo del género urbano y lo has popularizado aún más. ¿Cómo llega a ti esta gran popularidad? ¿Qué estabas viviendo en tu vida en ese momento? Porque quien te ve la carita dice, no, él no canta género urbano, él no es exponente urbano. Es romántico, ¿verdad? Mira, al momento de yo pegar bien duro con el reggaetón old school, yo estaba vendiendo celulares en un centro comercial. Sí. Guau. ¿Y qué pasó con ese, cuando te popularizas, qué haces con ese primer gran cheque que te llega a ti? Pues a mí los cheques no me llegaron hasta luego. Pues yo me tardé en hacer los negocios disqueros y eso. Yo siempre pues cogía los parties, era lo que yo, donde yo cobraba, ¿no? ¿Y yo me ganaba una semana? ¿Cuánto? 250 dólares. Y por show, yo empecé a hacer show a 500 dólares. ¿Y el más alto entonces, de cuánto sería? Ahora mismo. Ajá. 25 mil dólares. Guau, mira el cambio, ¿eh? Guayna, cuando estuvimos conversando contigo en Premio Juventud 2019, justo meses de tu iniciar esta carrera, nos dijiste que te sentías muy contento con el apoyo de tu fanaticada. Entonces, yo quiero que tú me respondas ahora. ¿En ningún momento te sufrió la duda de que si te iría mejor en la ingeniería química? ¿Pensaste que todo esto sucedería en tu carrera en algún momento? Yo me quité de la ingeniería química o puse mi carrera en alto y empecé en la música y, bueno, nada, saber, nada. Luego, eso fue luego de un freestyle. No paso nada con mi carrera musical. Estuve un año en donde lo aposté todo por nada. Y ese era mi pensamiento constante. Hice la apuesta más absurda de mi vida. Pensaba yo hasta que salió Rebota y, pues, ahí cambiaron los papeles por completo. Luego de ahí hemos recogido con tres temas más. Disco de Platino, disco de Oro, el álbum, disco de Oro. Cancelamos un Euro Tour por las cuestiones de COVID de 21 fechas. Así que yo creo que desde que yo arranqué con Rebota no he parado y todo ha sido hacia arriba. Pero el transcurso desde que yo sacrifiqué mi carrera hasta que llegara a ese primer hit fue bien desesperante. Como decías, tienes una imagen muy atípica, es decir, muy diferente a lo que se maneja en el género urbano. No andas con los cadenones, como dicen, con las prendas. No andas con una vestimenta totalmente urbana como otros. ¿En tus inicios no fuiste maljuzgado por precisamente esa imagen diferente? O sea, ¿no creían que tú podrías llegar tan lejos? Mis principios siempre, de hecho, bueno, no siempre, sino que para la gente es como que curioso. ¿Y por qué tú no tienes cadenas? ¿Y por qué tú eres así, no? Y yo creo que cuando sale un talento nuevo la gente siempre quiere enmarcarlo en algún sitio y decir, tú te pareces a fulano o tú haces esto. O mira, él es como Badgón y Residente, decían de mí. Y yo, brother, yo soy yo. Y de hecho, el nombre de Guayna viene de eso. Guayna empezó como un chiste. Tú no eres rapero, tú eres guaynabito. Guaynabitos son los hijos de la gente adinerada. Yo no soy hijo de gente adinerada. Mi familia es bien humilde. Nosotros venimos de una familia, yo vengo de una familia bien humilde en Puerto Rico. Pero, pues, me he visto con el pelito para el lado, no uso cadenas, ¿no? Y rapero con la chancleta y el traje de baño, surfer, pues la gente decía, tú eres un guaynabito. No sé cómo le digan a eso allá en el RD. Un popi. Ajá, un popi. Un jevito, Moisés, un jevito. Un jevito. Así se llamaría, exactamente. Un popi. Guaynavito es un popi en Puerto Rico. Y nunca he querido usar cadenas, hermano. Yo creo que es bastante interesante el hecho de tú no usar cadenas y poder hacer lo que yo estoy haciendo de una manera original, ¿no? Pues, obviamente, es una costumbre de los raperos utilizar cadenas. Pero, pues, una cadena no hace un rapero tampoco. Hay raperos buenos que tienen cadena, hay raperos buenos que no tienen cadena. A mí en lo personal me gusta estar así porque me hace hasta más pueblo, ¿no? Puedo ir para un puesto de gasolina, echar gasolina, recortarme, ir a la iglesia, etcétera, etcétera. Y, pues, también la persona no tiene miedo en pedirte fotos, ¿no? Mira, la abuelita se pega con la nieta y eso para mí es bien lindo. Eres uno de los pocos artistas urbanos que no andan presumiendo en las redes sociales, los carros, celulares y cadenas. Y eso habla muy bien de ti. Guayna, pero además de ese perreo suave que a la gente le encanta, tú eres muy bueno componiendo. A mí me han dicho que tú eres capaz de escribir una canción en menos de 10 minutos y así sucesivamente. Y eso es un talento que no todos los artistas poseen. Hay gente que dura meses, hasta años, escribiendo una canción. ¿Cómo tú desarrollas ese talento? Ese talento se desarrolló en Puerto Rico. Desde pequeño yo rapeaba con mis amistades hasta que incursioné en el mundo del freestyle. En los rap battles. Me iba para las competencias de rap en Puerto Rico y comenzaba a rapear con personas sin conocerlo. Pero pues no sé lo que tenían puesto, el recorte, la gente con la que andaban. Todo lo que yo podía ver y procesar con mi cerebro, yo lo tiraba en el micrófono. Yo creo que esa habilidad de ver cosas y pasarlas por la mente y decirlas, pues, es lo que me hace escribir las canciones rápido. Estás muy feliz. Muy bien, bueno, si yo te doy, Moisés, disculpa, si yo te doy tres palabras ahora mismo, tú me improvisas un poco, justo ahora. Claro. Bueno, está bien, vamos a ver, original, como el programa, versión original. Moisés, dale otra. Telemicro. Telemicro. Y República Dominicana, ahí están, tres palabras. Tres palabras, vamos a ver, ¿qué te sale ahora? Ok, estamos rapeando y los vamos a aplastar. Tú sabes que es el Guayna, el original. Oye, las nenas en la playa que andan en Gistro y en la casa están viendo que es telemicro. Habla claro, oye, mamita, para la canchanchan. Estamos activos, republicana. Óyeme, un grito para el callao como Isabel, Salsé y Mariela Genao. Buenísimo, buenísimo. Óyeme, cuando hay talento, el talento sale. Guayna, estás sumamente feliz, pues estrenaste recientemente un nuevo material discográfico. Quisiera que nos hables del nombre, por qué se llama así y qué la gente va a encontrar ahí. Este álbum se llama BRB, en inglés significa Be Right Back. En español es Vengo Ya Mismo, ¿no? Soltamos estas seis canciones porque quisimos enmarcar la primera etapa de nuestra carrera para que la gente tuviera un recuerdo, ¿no? Aquí está Romper Rodillas, que actualmente está rompiendo récords de radio en Centroamérica. Chicharrón es Disco de Oro. Romper Rodillas, un tema que adaptó Zumba. Está metido por allá, por Turquía, por Ucrania. Esta rebota Remix, que también es platino, por La Ría. Está Full Moon, que es un featuring con Yandel. Boyaca, un tema que dio mucho de que hablar, en donde se sexualizan a los hombres y se pone a la mujer en un papel protagonista. Tenemos dos temas inéditos, que es Mera, es un reggaetón con una guitarra eléctrica, teletransportándonos a los inicios del reggaetón cuando Wisin y Yandel sacaron un tema que se llamaba Rockera, pues va por esa línea también. Y un tema que se llama El Bibi con Rafa Pabón, que está súper bueno también, de los armónicos, que son unos muchachos que trabajaron bastante con Wisin y Yandel también. Así que súper contento de traer ese perreo de la vieja escuela en este primer álbum. Bueno, la cuarentena no ha sido una excusa para tu parada de trabajar. ¿Cuántas cosas está disfrutando el público justo ahora? Guayna, quiero que tú sepas que a mí los artistas me dicen la doctora corazón en este programa. Y es porque siempre yo ando pendiente de cómo anda el corazoncito de nuestros artistas. Y tú no vas a hacerle excepción. En una ocasión, cuando viniste a la República Dominicana, dijiste que no estabas casado. ¿Ahora tú estás pasando la cuarentena solo en casa o ya hay alguna actualización al respecto? Danos detalles. Pues, te diría que los raperos tienen una vida particular. Para estar como un rapero hay que tener mucha tolerancia y mucha empatía. Y yo no quisiera destinar a una mujer en estos tiempos de mi carrera a que esté con Wainer. Que Wainer se vaya para Ecuador, que se vaya para R&D, que se vaya para España y Vira. Así que, pues, el corazoncito siempre está vivo y abierto a oportunidades, pero con cautela porque no quiero estar perreando y llorando a la misma vez. Eso es como dicen, soltero pero nunca solo. Eso es así. ¿Cuáles planes tienes ahora planificados en medio de esta cuarentena? Ya lanzaste este EP con estos temas. ¿Qué se vislumbra en tu carrera? ¿Qué quieres lograr ya en este 2020, 2021 también? 2020 y 2021, sacar la otra parte del álbum y empezar a turiar. Yo creo que estamos desarrollando los articuerpos suficientes para encontrar una vacuna. Esperemos que encuentren una vacuna lo más pronto posible para salir a hacer shows y a cantar en todas las partes del mundo, ¿no? Y llevar nuestra música, representarla a los latinos al final del día, ¿verdad? Así que 2020 y 2021, pues, que empiecen los tours de nuevo. Sacaré la otra mitad del álbum ahora en varios meses. Y el 2021, pues, vamos a ver si podemos sacar el otro álbum también. ¿Y quién viene en ese álbum, en la otra parte del álbum? Pues, mira, todavía no lo tenemos contemplado así como tal. Yo te diría, yo soy un artista más de sencillo. Yo creo más de sencillo. Ahora mismo estábamos trabajando un tema a ver qué... O sea, estábamos trabajando un tema con Farruko. Farruko, pero ya Farruko sale en la primera parte del álbum, ¿no? Colaboraciones, DJ Snake. Puede ser que esté en la otra parte de este álbum. Pero vamos a ver cómo se van moviendo las cosas. A mí me gusta trabajar muchos temas y depurar y ver qué podemos hacer luego de eso y cuáles podemos escoger. Muy bien. Guayna, una crítica que siempre tiene la gente, que, por cierto, yo no comparto, es que la mayoría de tus temas siempre tienen como que el mismo instrumental, suenan igual. ¿Qué tienes que decir a estas personas? ¿Y vienen en ese álbum algún tema nuevo, diferente, por lo menos en esa área? Bueno, en este álbum vienen cosas distintas, obviamente. En la primera parte de lo que fue este álbum de BRB, obviamente es un reggaeton de la old school, ¿no? Es por lo que la gente me conoce, que es lo que tengo que darle a la gente. Pero yo creo que si la gente dice eso, pues obviamente no he escuchado todos mis temas. De hecho, en este primer álbum está Romperrodilla, que tiene un toque cumbia, está Boyaca, que tiene un toque de funk. Obviamente yo soy un artista urbano, al final del día tengo que hacer música urbana. No me considero un artista urbano en lo absoluto, pero pues sí. Tengo un reggaeton también que salió con Mon Lafer, que es un artista muy grande en el mundo alternativo, que tiene un toque alternativo también, con Mala Rodríguez, que es una de las raperas que incursionó en el rap y flamenco de España. Una rapera súper respetada allá, con Big Fira, que es una drag queen. Así que yo incursiono en muchos distintos tipos de música. Yo creo que el que dice eso es porque no escucha mi música definitivamente. De acuerdo. Y es así, como dice, porque muchas veces la gente puede encasillar en un tema, que es el que diste a conocer con rebota, pero has lanzado muchísimos otros que tienen cada uno su esencia y su sello particular. Y voy también de la mano de lo que dices. Pero hay aquellos guayna de que les ha pasado, de que pegan un tema y le dicen artistas de un hit. Entonces, esos artistas tienen una presión muy grande, porque los números que acumularon en ese primer gran hit son difíciles de superar. ¿En tu caso has sentido esa presión de que, wow, poder superar a rebota y otros éxitos musicales tuyos, ¿cómo lo voy a hacer? Pues mira, aquí tú tienes que ver las cosas desde el punto de vista de que la música es una carrera a larga distancia. Si nos vamos a ver por números, por los que certifican los palos en los números, pues está una compañía que se llama RIA. Tú te metes a ria.com, pon el nombre a este servidor y te van a salir cuatro temas. Certificados por la RIA, por unidades vendidas. Si lo vemos desde el punto de vista social, y de estructura musical, pues para mí un palo es hacer el tema que yo hice con Mola Fert, que hoy en día es un grito de guerra en las protestas que están pasando en Chile contra el gobierno. Para mí hacer un palo es un tema con Mala Rodríguez, que es una artista que representa algo, pues obviamente totalmente respetado por las personas y los consumidores de la música. Así que yo creo que la música tiene dos estilos en particular. Está la música que es más hindi, más alternativo y está el género urbano, que son los que están haciendo los números ahora. Así que pues el Guayna tiene de las dos. Queremos agradecerte Guayna por estos momentos. Tanto Mariela como yo hemos disfrutado de que la gente conozca tu historia, que eres un joven que demuestra de que sí se pueden lograr los sueños, de que no eres el niño rico que la gente piensa, de que naciste en cuna de oro. Y quisiera finalizar con un mensaje a todos los dominicanos que te siguen. Y si viene algo con algún dominicano que nos puedas adelantar en exclusiva. Pues mira, yo tengo... Aprovecho, Guayna, disculpa, aprovecho para que me dejes información. Ahora que Moisés apunta a eso, dijiste en una ocasión que venía algo con Mark B y Kiko El Crazy. ¿Qué ha pasado con eso? Pues mira, yo no sé en qué estatus está eso. Tengo que hablar con Foque. Pero lo que sí te puedo... También tengo un tema con énfasis. Yo soy súper fanático de énfasis. Un perreo de estos dos servidores va a estar bastante bueno. Así que nada, esperemos que todo eso salga lo antes posible, ¿no? Y que estemos de vuelta en República Dominicana. Yo estuve allá en Santo Domingo. Después fui para Punta Cana, un festival por allá. Y la pasé muy bien. Me quedé con muchas ganas de regresar. Y aparte de eso, ustedes y nosotros estamos bien cerquitas. Somos familia, ¿no? Cuando regreses, tienes que venir a visitarnos a nuestro estudio. Sí, a versión original. A versión original. Muchísimas gracias, Guayna, por acompañarnos y por contarnos un poquito sobre tu vida. Ha sido todo un placer. Bueno, un placer haber compartido con ustedes. Gracias por el tiempo, Moisés y Mariela. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho por allá. Vamos a una pausa comercial. Ustedes no se muevan. Queda mucho más contenido de versión original. El programa número uno en las mañanas, acá en República Dominicana.